Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Yo digo, ¿y si no es ahora, cuándo? Pues ahora, cuidar mi salud hoy, sentirme bien hoy, seguir todo lo que Margarita me dice es por mi bien. A la única persona que voy a beneficiar es a esta, con la que nací y con la que voy a vivir los años que me toque. Espero con mucha salud. Margarita, naturalmente. ¿Cómo estás, mi Margarita Chula? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Janet. Como siempre, yo feliz de estar en este espacio compartiendo con ustedes. Y fíjate que hoy quiero comentar porque con mucha frecuencia es un tema muy recurrente en las consultas, en las conversaciones con pacientes o con personas conocidas que se interesan en el mundo de la medicina natural, del naturismo, que luego dicen, oye, yo estoy haciendo X tratamiento con su doctor a cualquier tipo de enfermedad. Y me conviene incluir algo de lo del naturismo. Y miren, esto lo quise traer a colación hoy en este programa, en este espacio, porque es muy importante entenderlo. Que sea cual sea el tema de salud que ustedes están atendiendo y el método que ustedes hayan elegido para tratar su problema de salud, las terapias naturales van a ser siempre importantísimas de incluirse en ese tratamiento. ¿Por qué? Por varias razones primordiales. Número uno, porque las terapias naturales siempre lo primero que cuidan es que no dañen. Acuérdense que ese es el principio hipocrático número uno, ante todo no dañar. Y eso es lo primero que se observa en los tratamientos naturales, no dañar. Entonces, cualquier cosa de esto natural, pero que sea realmente lo natural que ustedes van a incluir en su tratamiento, solamente les va a aportar beneficios. Y ya sea se trate de herbolaria, de complementos nutricionales, entre los que se encuentran antioxidantes y vitaminas de diversos tipos, fórmulas a veces compuestas o a veces sencillas, como puede ser la vitamina C solita o el complejo B, con otro tipo de nutrimentos o antioxidantes poderosos, como la curcumina, el jengibre, la jalea real, que son también superalimentos, las algas, espirulina y chlorela, que nosotros tenemos la espirela, que las combina las dos. O sea, en todos estos casos, lo que aportan al organismo son solamente beneficios. Y entonces los pueden integrar con toda tranquilidad. Y no solamente no van a tener efectos secundarios, sino que van a potenciar el tratamiento que estén haciendo, ayudar a que si por ser químico tenga algún tipo de efectos secundarios, a ser más suaves esos efectos tóxicos, a diluirlos, digamos, a que sean menos agresivos para su cuerpo y en cambio que lo positivo sea más positivo. Entonces, Janet, eso y otro tema que esta semana, uy, me rompió el corazón de una persona muy, muy cercana que se dedica a hacer limpiezas en casa y que, fíjate, ella siempre pedía que yo quiero esos limpiadores muy fuertes, de olores, de colores, y es que esos son los que yo uso y en las otras casas me dan eso. Y nosotros, eso aquí no hay, aquí hay vinagre, pinol, bicarbonato, jabón neutro, eso es lo que hay. Bueno, pues ahora esta chica que es muy joven, tiene cuarenta y poquitos años, y ya trae un cáncer de seno terrible y en el pulmón, y en el pulmón, me da tanto pesar. Y la doctora cuando le está haciendo sus estudios y lo primero que le dijo, si en las casas que trabajas te dan químicos, diles que no los vas a volver a usar, y si no lo aceptan, pues salte de ese trabajo y vete a otro trabajo. Janet, estos dos puntos los quiero compartir porque son temas recurrentes y son cosas que yo lo he dicho mil veces en los programas. Se habla del cáncer, de prevenirlo, de hacerte los estudios, sí, todo eso, pero si ustedes todos los días en casa están usando cosas tóxicas, eso no es prevención. Ahí se están generando un problema que se va a presentar tarde o temprano, desafortunadamente. Incluyendo el cloro, porque nosotros pensamos que el cloro es muy bueno, y el cloro daña, y eso es muy importante que lo digamos, Margarita. Cuando se combina el cloro con el agua, se forma un cancerígeno potentísimo. Entonces no necesitamos nada de eso. Por favor, mucha atención. Me encanta, Margarita, porque todas las investigaciones que tú haces, todo te lleva a sacar, por ejemplo, libros tan útiles como este, que es mi consentido y que le recomiendo al público que tenga a mano la salud como camino. Aquí viene información muy importante. Es una enciclopedia, es un libro escrito por Margarita, y de verdad, este y los demás libros de Margarita, pero entren a su página, margaritanaturalmente.com. Ahí aparece todo lo que Margarita nos ofrece siempre. En libros, sus productos, vayan en la página donde dice productos para que conozcan toda la línea de Margarita Naturalmente. Margaritanaturalmente.com. Y desde ahí pueden hacer el pedido. Llegamos hasta donde llega este programa, llegamos con los productos, así que solicítalos. Y claro, quiero invitarte para que hagas tuya la salud, siguiendo estos que son lineamientos muy sencillos, cambiando tu alimentación. Y ahí entra tu otro libro, el de comida vegetariana. La concesión vegetariana, efectivamente. Yo siempre digo, son las dos piernas indispensables para poder caminar bien. Aprender a comer sanamente, y eso lo enseña Nutrición Vegetariana. Y cuando tenemos un problema de salud, tratarlo de manera natural. Y ahí es este libro de la salud como camino. Pues ahí tienen ustedes toda la información. Pidan los productos, los libros de Margarita. Recuerden, desde la página margaritanaturalmente.com o desde los teléfonos que les voy a decir más adelante. Por supuesto, si siempre hablamos, y más ahora que hace tanto calor. Ay, Margarita, qué barbaridad. Y hay gente que toma muy poquita agua. Necesitamos beber suficientes líquidos saludables. Ahí entra el agua alcalina. Ya sabemos que es la mejor manera de llevar al organismo lo saludable. En un cuerpo alcalino, Margarita, ¿qué pasa? Y en un cuerpo ácido, ¿qué pasa? Un cuerpo alcalino es donde se genera y promueve la salud. La salud se desarrolla en un medio alcalino. Y en un medio ácido, ahí pueden crecer y desarrollarse todo tipo de procesos infecciosos y de enfermedades también. Entonces, todo lo que podamos sumar a tener un cuerpo alcalino, pues es valioso. Y aquí entra el agua alcalina y la alimentación alcalina, que es la alimentación basada en el mundo de los vegetales. Hablando de agua alcalina, mi recomendación es Jim Water, que lleva el sello Margarita Naturalmente. Presentaciones de 600 mililitros, de un litro, muy portable, para que la tome toda la familia. Ahí te van los teléfonos de Margarita, 800-831-1425, 800-831-1425. Para la Ciudad de México, 5555-14-1785, 5555-14-1785. Otro número, 5555-25-8741, 5555-25-8741. Más fácil todavía, escribe tu pregunta. Este es el WhatsApp de Margarita Naturalmente, 777-142-9984. 777-142-9984. Ahí puedes despejar dudas, hacer comentarios, incluso pedir los productos de Margarita y los llevamos hasta la puerta de tu casa. Me gusta también hablar, ¿sabes de qué, Margarita? Sí. De que ya estás en diferentes lugares. Por ejemplo, para encontrar tus productos, si ustedes van a Supernaturista, que está por toda la República Mexicana, ahí está Margarita Naturalmente. Así es, y recientemente tuve la oportunidad de visitar este Supernaturista en Chihuahua. Los chicos amabilísimos me dicen que la gente va mucho a buscar los productos, que les gustan mucho. Y así estamos en muchas ciudades de la República, Supernaturista. Y también, Janet, en las tiendas de Green Corner, que son tiendas con productos orgánicos, con restaurantes, con comida orgánica. Estas solo están en la Ciudad de México, Green Corner, pero también ahí está ya presente, Margarita Naturalmente, toda nuestra línea. Bueno, Margarita, siempre buscando estar cerca de todas las personas para realmente sentir los beneficios de tus productos que llegan exactamente al órgano que necesitamos para mantener la salud o para mejorar si es que ya se presentó algún problema. Por eso te recomiendo que vayas a los Centros Naturistas, Margarita Naturalmente. En la Ciudad de México, fíjate bien, en el sur de la ciudad, la calle es Avenida Miguel Ángel de Quevedo 350. Ese es el Centro Naturista de más reciente apertura. Miguel Ángel de Quevedo 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, Rubo Taxqueña, del lado izquierdo. El teléfono 5517-4185-93. 5517-4185-93. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Ceres de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia de Roma. Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-0833-78. Y en el sur de la ciudad, también en Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campeche, Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, con teléfono 5555-116-499. Para que vayan a sus consultas de herbolaria y nutrición, acupuntura, constelaciones familiares, masajes, tratamientos corporales, faciales. ¿Y qué tal? La reina de las terapias, la hidroterapia de colon, Margarita. Efectivamente, porque en un colon limpio es donde se empieza a construir la salud. Un colon sucio, lleno de desechos de años, a veces de toda una vida, ahí se generan todo tipo de autointoxicación y, por consiguiente, enfermedades. Pida informes sobre esta hidroterapia de colon tan valiosa para la salud. En Guadalajara, ¿en dónde estás? Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33 36 14 29 12. Janet, y les quiero recordar que una de nuestras fórmulas más recientes, la suramina, tiene el propósito de ayudar al cuerpo a deshacerse y desintoxicarse de todas aquellas sustancias químicas que nos están perjudicando. Ya sea porque hemos ingerido muchos tratamientos químicos, porque estamos expuestos a todos los contaminantes del medio ambiente, porque hemos recibido inoculaciones de sustancias químicas fuertes. La suramina es lo que la madre naturaleza nos dio a través del extracto del pino blanco americano y otras plantas diferentes que tienen este poder maravilloso de ayudar al cuerpo en su desintoxicación y depuración y revirtiendo el proceso de toxicidad de las sustancias químicas del cuerpo. Mientras no eliminemos de nuestro cuerpo esas sustancias químicas tóxicas, pues las enfermedades van a seguir creciendo porque todo eso nos genera mucho daño y todo muy relacionado con el cáncer, desafortunadamente. Margarita, gracias por estar aquí, por darnos tanta luz. Nos encontraremos en la próxima aquí, como siempre, en La Mujer Actual. Encantada. Cuídense mucho y mucha salud para todos. Hasta pronto. ¡Quédense aquí! Ya viene Alberto Mayagoya. Margarita Naturalmente Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx